Último minuto en NTN 24. Buenas tardes. La Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York ha llegado finalmente a un veredicto en el caso planteado en contra de Genaro García Luna. Los 12 jurados a cargo de esta causa han determinado declarar culpable al exsecretario de Seguridad Pública de México de los cinco delitos que el gobierno de los Estados Unidos imputó en contra. Esta decisión llega después de poco más de 15 horas de deliberación y la decisión de estos jurados ha sido unánime. Este caso obviamente genera a partir de ahora pues una expectativa adicional sobre todo por sus posibles implicaciones en territorio mexicano. Esta es una noticia en desarrollo y en la medida en que surjan novedades los actualizaremos a ustedes oportunamente. Último minuto en NTN 24.